¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TechGear. El día de hoy les voy a platicar lo que está sucediendo con las novedades de Apple y el iOS 13.4. Comenzamos. Primero que nada, en Messages podemos encontrar nuevos Memojis. Así es, señores y señores, porque ustedes lo pidieron, tenemos nuevos Memojis y es momento de celebrarlo en grande. Tenemos añadidos algunos como la carita de desesperación, de enamoramiento, de felicidad, de las cuales mi favorita, sin duda alguna, es el de los ojitos hacia arriba, haciendo ahí un reproche. De igual manera, si quieren buscarlos y mandarlos a través de WhatsApp, simplemente nos vamos a la sección de emojis y normalmente nos va a aparecer una pantalla con los emojis recién usados. Sin embargo, si hacemos un swipe, podremos ver que ahí contamos también con los diferentes Memojis y si le damos en los tres puntos, veremos los nuevos Memojis que han sido agregados para poder ser utilizados a través de WhatsApp. De igual manera, en la sección de fotos ya podemos hacer algo que antes no podíamos. Normalmente teníamos que estar dando un tap en cada una de estas pestañas. Sin embargo, ahora podemos hacer el famoso drag and drop y soltar cuando queramos llegar a la sección deseada. De igual manera, a través de la aplicación Files o Documentos, ahora podemos enviar carpetas completas. Simplemente utilizamos la función 3D Touch y le damos compartir. Y se nos desplegará un menú con todas las opciones que podemos disfrutar. Por otro lado, ahora cuando quieras enviar un archivo a través de AirDrop, en este menú te aparecerán cuántos dispositivos se encuentran conectados. En este caso nada más tenemos un dispositivo y es por eso que no se muestra. Un cambio ligero pero interesante. Es el hecho de que han agregado un pequeño ícono al final de estos fondos de pantalla, para que simplemente conozcamos cuáles cuentan con una opción de un Dark Mode o Modo Obscuro. Existe una función oculta la cual Apple aún no ha activado, que se llama Car Key. Lo que busca es que a través de NFC tú puedas llevar las llaves de tu auto o tus autos, incluso aunque no tengas batería en tu celular. Interesante, ¿no? Existe otra función oculta que Apple no ha querido activar, que se llama OS Recovery. Y te preguntarás, ¿para qué es OS Recovery? OS Recovery, básicamente te ayuda a restaurar tu iPhone sin la necesidad de una computadora. ¿Será que Apple realmente está enfocando todos sus esfuerzos en que dejemos de usar computadoras ya? Pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, cualquier duda que tengan. Y esto fue iOS 13.4. Yo me despido, swipe down.